Los saberes ancestrales son aquellos saberes que poseen los pueblos indígenas y comunidades, transmitidos de generación en generación. Los estudiantes conformaron tres grupos de estudio, donde daban a conocer las representaciones de costumbres y tradiciones de poblaciones originarias del Ecuador. Para mí es importante conocer todo esto, para que nosotros mismos conozcamos nuestro lindo país, el Ecuador, para conocer su grupo escénico, sus culturas, incluso más los grupos escénicos que tienen más mayoría en nuestro Ecuador. Para Bertila Ruiz, directora de la institución, es muy importante que los jóvenes conozcan y sigan aprendiendo más de estos hábitos, ya que contribuye el conocimiento, preservación y enriquecimiento de la cultura nacional. En Cadestán, los chicos están hablando de lo que tenemos en nuestro Ecuador, las regiones de costa, sierra y oriente. Son tradiciones, costumbres ricas que tiene nuestro Ecuador, y que como estamos invadidos de tanta situación, China, inglés, de todos los países del mundo entero, pues nos preocupamos para que nuestros estudiantes valoren lo que es Ecuador, amen primero lo nuestro, aprendan a distinguir, a reconocer y a vestirse, tanto así de Ecuador mismo, donde aprenden a querer su música, su comida, su vestimenta, y sobre todo a respetarla. La Escuela de Educación Básica Nueva Semillita inició con 37 alumnos, y en la actualidad cuenta con 350 y 20 docentes que imparten sus conocimientos profesionales a los educandos.